Y gracias a Nisman hay un dictamen de 802 páginas del 26 de octubre del 2006 que podés leer en donde está todo, todo revelado acerca de cómo fue el atentado en el caso AMIA en que en la ciudad de Mashad fue planificado, cómo trajeron a Berro, cómo los iraníes lo financiaron absolutamente todo se sabe del atentado de la AMIA con respecto al caso Stiuso, ha avanzado mucho la verdad desde que él estuvo aquí por ejemplo, veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que la fiscal Fein deliberada y sistemáticamente saboteaba el caso para que nunca se supiera nada para que no se pudiera investigar seriamente Stiuso lo demostró, ¿por qué? porque él había declarado en su primera declaración que lo de Nisman había sido un asesinato y la fiscal Fein saltó la transcripción, la salteó, no lo tipearon Stiuso no se va de ahí, no se va de ahí si no dice lo que él quiere que diga Stiuso no es un nene pecho, Stiuso es el tipo que hizo miércoles para no decir otra palabra, la causa AMIA desde el principio no entiendo cómo usted está defendiendo ese atorrante que torturó gente que puso pistas falsas, que borró pistas yo me imagino que, Gabriel, si tenés pruebas de todo esto las pruebas están totalmente pero las podés llevar a la justicia perdón, gran parte porque es muy fácil acusar a un tipo que no se puede defender no puedo creer que vos defiendas a un tipo que es inteligencia interna que está prohibida, absolutamente prohibida yo no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando de la AMIA que son increíbles, pero un tipo como vos que esté defendiendo a un atorrante como Stiuso no lo puedo creer muy bien, entonces te voy a dar no lo puedo creer bueno, además de no creerlo además de no creerlo, además de no creerlo es increíble que les pida a ese tipo además, una persona que no quiso jamás investigar la conexión interna solamente Irán, jamás lo que pasó los policías les avisaron que se vayan antes de la bomba se fueron ¿quién les avisó? Irán les dijo váyanse de ahí habían plantado pruebas antes del atentado gente de la policía federal la AMIA estaba infiltrada por un agente de la policía federal todos hicieron los pelotudos y resulta que solamente fue Irán conexión interna no existió no hubo conexión local Stiuso nunca quiso trabajar sobre eso y Nisman tampoco Nisman era igual que Mullen, que Barbaki, que Galeano la única diferencia es que él no cae por los 400 mil dólares que fue cuando lo sobornan a Tellenín para que mienta inculpe a la policía de la provincia pero la realidad es que Nisman era igual que ellos sí, por favor es una calumnia no es ninguna calumnia está en la causa ya habló este Gabriel adelante creo que tuvimos una discusión con Gabriel sobre este tema en otra oportunidad en un marco un poco más amistoso y no se puso tan nervioso lo que es más fácil no, porque yo no puedo creer que define a Sartiuso también ya lo dijiste sí, lo voy a decir cada vez que ¡Cállate! no puedo creer que lo hagas por favor todo lo que sabemos de la causa AMIA ¿quién fue el auto inmolado? ¿cómo fueron las cuentas bancarias en el Deutsche Bank? ¿cómo se pagaron los pasajes aéreos? ¿qué pasó en la razón? un dedo, ¿dónde está el inmolado? tráeme un solo dedo de ADN tráeme un pedacito de dedo del inmolado perro ¿dónde fue a parar? pero vos no leíste el informe de las 802 páginas ¿qué crees? yo leí todo ya tuvimos esta discusión yo informaticé la causa ¿qué me estás diciendo que no leí? una vez que se demostró la culpabilidad de Irán que fue el que planificó, perpetró, financió ¿dónde está demostrado eso? no está demostrado en la causa estás inventando en la causa eso es lo que dice el fiscal el fiscal no es el juez vos podés seguir gritando insultando y descalificando el fiscal se basa en informes de inteligencia extranjero para llegar a esa conclusión pero no traje una sola prueba concreta las pruebas las pruebas están no son pruebas son informes muy bien informes son pruebas si yo traigo 5 informes no informes no son pruebas dann y y y ¡Gracias!